Se pronuncian porque la vacuna contra el virus del papiloma humano se aplique también a los niños y no solo a las niñas. El médico Sarbelio Moreno Espinosa, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, explicó que la vacuna tetravalente para el VPH protege contra el cáncer cervicouterino, vaginal, vulvar, de pene y anal y contra las verrugas genitales, ya que previene la infección contra cuatro tipos de VPH que causan el 70% de los cánceres de cervicouterino y ocasionan el 90% de las verrugas genitales. La vacuna contra el virus del papiloma humano se aplica en las niñas al llegar a los 11 años o cursar el quinto año de primaria. Moreno Espinosa confió que próximamente se ha aplicado el biológico en los niños con el fin de tener generaciones protegidas contra esta enfermedad. Las vacunas que se aplican en México previenen 14 enfermedades como sarampión, varicela, rubiolas, paperas, influenza, hepatitis A y B, rotavirus, neumonía y meningitis, además de infecciones por virus del papiloma humano. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.